Bienvenidos a OneMedic, la mejor red médica certificada de México. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Víctor Mauricio Xotlavaena. Soy traumatólogo ortopedista con alta especialidad en artroscopía y reemplazos articulares. Los procedimientos que más realizamos aquí en el consultorio son artroscopía de rodilla, de cadera, de hombro, lesiones a nivel del ligamento de cruzado anterior y meniscos, así como reemplazos totales de rodilla y de cadera. Espero verlos pronto. Como siempre, OneMedic, la mejor opción médica a tu alcance.